Todos los momentos que quise sentir, todos los lugares tan lejos de aquí. Todos los momentos que estuve a tu lado, todos los recuerdos me vuelven a ti. Todos los castillos de mis manos escaparon, todos mis amores las aguas se llevaron. Las desilusiones en mí se albergaron y todos los besos que mi cuerpo deslizaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.